Ya se encuentra completamente liberada, completamente disponible la compilación para Windows 11 en el canal D y en el canal beta, es la Wii 22593 y estas son todas sus novedades, intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, licencias totalmente exclusivas, totalmente validadas, totalmente certificadas que las puedes adquirir, así es que puedes adquirir lo que es una licencia para Windows 10, para Windows 11, para Office 2021, para Office 2019 prácticamente, te voy a estar dejando el código de descuento abajo ahí en la descripción, aplicas el código, vemos el precio que es totalmente flexible, lo añadimos ahí directamente para proceder a los métodos de pago que son totalmente de confianza y bueno, una vez que ya hayas realizado lo que es el pago, por ejemplo con Paypal, estaremos observando que ahí en el User Center puedes ubicarte, que te estará enmarcando, que en efecto ahí está tu licencia, para que la puedas extraer, para que la puedas copiar y de una manera fácil y sencilla la puedes llevar a Windows 10 o Windows 11, así es que, como he dicho, CDK Offer, licencias genuinas, exclusivas y validadas y certificadas que las puedes adquirir, todos los enlaces abajo ahí en la descripción, dicho esto, vamos a comenzar. Y nuevamente sean bienvenidos, sí, a un nuevo video destacando que ya está disponible una nueva compilación para Windows 11 en el canal Dead y también en el canal Beta, porque ahora ya comparten compilación, es la Will 22593 y hay que sacar todas sus novedades, importante destacar que el día de ayer se llevó a cabo un evento, un evento que realizó Microsoft, obviamente en torno al trabajo híbrido con respecto a Windows 11, así es que te voy a estar dejando un resumen en una tarjetita, ahí estará el video, si no, los enlaces abajo en la descripción, prácticamente de todo lo que abordaron, importantísimo conocer ese video, porque a raíz de eso se despliega lo siguiente, que son las novedades de la Will 22593, tal cual como lo describen en el blog oficial de Windows Insider, que va a estar abajo en la descripción, han recibido muchos comentarios de los del canal de Beta sobre la marca de agua de escritorio, Microsoft dice que es normal ver esta marca de agua en su escritorio después de actualizar a las versiones preliminares más recientes, no cambia la licencia de tu dispositivo, pero ten en cuenta de que se trata de compilaciones preliminares que vencen, por lo que es importante que se mantengan actualizados con las últimas compilaciones que están lanzando, es lo que destaca en torno a la marca de agua de escritorio, y esta compilación incluye solo un pequeño puñado de cambios y mejoras, pero incluye un buen conjunto de correcciones que mejoran la experiencia general del Insider en el dispositivo, bueno, vámonos agrando porque cambios y mejoras, de manera general, como se describe en la publicación del blog, los miembros de Windows Insider que usan el canal de desarrollo pueden probar nuevas ideas, funciones principales más largas y experiencias que quizás nunca se publiquen en esta compilación, grupo limitado de Insider, verán la primera de estas funciones experimentales, es lo que han destacado, quizás sean funciones que inclusive no llegarán nunca a Windows 11 en la versión estable, se actualizó luego de Windows Malna X para que si se instala Windows Terminal, el menú incluya una entrada para Terminal y en los casos de que se desinstale Windows Terminal, se muestre Windows Power Shield. Por otra parte, el explorador de archivos, la página de inicio predeterminada del explorador de archivos, ahora pasa a llamarse Home o Inicio, es lo que veíamos el día de ayer tras el evento de Microsoft, el nombre de acceso rápido se ha reutilizado para la sección de carpetas ancladas frecuentes, y los archivos anclados ahora se llaman favoritos para alinearse así con Office y con OneDrive, por lo tanto se ha reubicado todo esto. Los archivos recientes y anclados que se muestran en inicio ahora se pueden buscar mediante el cuadro de búsquedas en el explorador de archivos, incluso si no son archivos locales, por lo que pueden encontrarse archivos de Office compartidos recientemente ahí en el sistema. Y también Micro Journal ahora está anclado de forma predeterminada en el menú pluma. Puedes instalarla desde Micro Sextor si se elige en el menú y ahí estará apareciendo lo que es ese icono de Pencil. Y bueno, por otra parte, si presionas logo de Windows más la C para abrir diseños instantáneos, todos los diseños ahora mostrarán números asociados, por lo que puedes usar rápidamente las textas numéricas para seleccionar el diseño deseado. Se agregaron incrementos de 5 minutos para todo lo que sea menos de media hora para enfocar a las opciones de duración en la sesión. Esto básicamente en Focus, en la función de Focus. Y bueno, en seguridad, en el entorno de seguridad, la integridad de la memoria es una característica de Windows 11 diseñada para evitar que los ataques inserten códigos maliciosos en procesos de alta seguridad. Esta función se puede encontrar en seguridad de Windows, ahí del dispositivo, aislamiento del núcleo, en las compilaciones más recientes en el canal Insider Preview, notificarán al usuario de esta característica que está desactivada actualmente para que puedan tomar medidas para que el usuario la vuelva a activar para que su dispositivo esté lo más seguro posible contra ataques maliciosos. Hay otra clase de aportes, por ejemplo, se actualizó el diseño del teclado ADLAMP, también por ejemplo, se actualizó el diseño del teclado Pashton para que ahora se pueda acceder directamente a ciertos caracteres específicos. Se corrigieron algunos problemas que afectaban la configurabilidad de Explorer.exe en compilaciones recientes. Se solucionó un problema por el cual los iconos de la aplicación se animaban inesperadamente desde la parte inferior izquierda al iniciar una nueva aplicación. Se mejoró el rendimiento de la reorganización de los iconos en la barra de tareas. Se solucionó un problema en la compilación anterior que generaba iconos de aplicaciones duplicados después de cerrar y volver a abrir una aplicación. Si tienes muchas aplicaciones abiertas, los iconos ya no deberían superponerse con la fecha y la hora en los monitores secundarios y la barra de tareas ya no desaparecerá cuando ingresa la búsqueda en una ventana de pantalla completa. Se ha solucionado otro problema que causaba que el espacio de los iconos se invirtiera para que fuera más grande cuando debería ser pequeño y viceversa. Y bueno, barra de tareas también está optimizada para Tablets. Si tienes varios teclados para tu idioma actual, el indicador de entrada ahora solo mostrará una fila de texto cuando la barra de tareas esté optimizada para Tablets, que esté ahora contraída. Y bueno, se han solucionado y mitigado más problemas que causaban. Por ejemplo, hay problemas en el centro de notificaciones, en la disminución de la confiabilidad del lanzamiento del centro de notificaciones, los nombres de algunos de los meses de calendario estaban teniendo un error, se han corregido también. En menú de inicio se ha corregido problemas también, prácticamente, si tabulabas para nombrar una carpeta de inicio, ahí había un problema, se ha solucionado, se ha actualizado el diseño de las carpetas en inicio para que sean un poco más grandes, se solucionó un problema por el cual si grabas una carpeta de inicio en la misma posición de una carpeta eliminada, mostraría el nombre anterior, solucionado, el icono de búsqueda de la barra de tareas ya no debería parpadear inesperadamente al cerrar el menú de inicio, en búsqueda se han solucionado problemas, en el explorador también el rendimiento mejorado al cargar el inicio en el explorador de archivos solucionado, prácticamente ahí todo está solucionado de momento por ahora, también solucionaron otro problema que a veces al fijar desde el feed, el widget fijado se coloca en la parte superior en lugar de debajo de los otros widgets, prácticamente un puñado de correcciones que te estaría aburriendo si te lo describo explícitamente, cada uno de ellos, así es que te lo voy a estar dejando abajo en el blog oficial de Windows Insider, de hecho hay problemas aún conocidos, pero prácticamente no te quiero tampoco aburrir con ello, por ejemplo que los Windows Insider que ejecutan Windows 10, que se unan los canales de Eto Beta para obtener últimas compilaciones, tiene un error, de hecho aún cuando no está relacionado a Windows 11, lo están marcando ahí, y también por ejemplo al abrir el editor de directiva del grupo hay un error, ciertos errores en barra de tareas, explorador, subtítulos, así es que muestra el cual es lo de siempre que hay que sacar, que siempre va a haber toda clase de errores, si quieres obtener lo que es la ISO de esta compilación, si bien es cierto, ojo que Microsoft en el blog oficial no te la destaca, yo te la voy a estar compartiendo, el enlace va a estar abajo ahí en la descripción, también otra nota importante que describen hasta el final del blog de Windows Insider, es que destacar que es importante asegurarse de leer los problemas conocidos que se numeran en las publicaciones del blog, ya que documentan muchos de los problemas con cada lanzamiento, y la marca de agua del escritorio que se ve en la gina inferior derecha del escritorio, es prácticamente normal, porque dicen que estás utilizando una versión preliminar, y no se trata en torno a los requisitos, así es que es lo que destacan de momento ahí, que básicamente es algo completamente normal, así es que, bueno, hasta ahí estaré dejando este video, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones, y nos veremos, hasta la próxima, Master Tutu Suera, Peace out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!